Muchas gracias, acompañado con otro principal de Ablecomaula, Televisión Digital, gravemente herido, han trasladado a un motociclista a un centro asistencial capitalino, después que ha sido impactado por el conductor de un camioncito, bueno, los dos vehículos van hacia arriba, vienen en el Boulevard del Norte, tomando el carrizal, hacia arriba, aquí donde estamos ubicados, donde ha llegado ahorita ya el cuerpo de bomberos, por eso están estas pollas, aquí miren José, por eso están estas pollas acá, porque aquí usted no puede hacer virajes a la izquierda, no puede hacer virajes a la izquierda, sino los que vienen del Norte, entrando a Tagusigalpa, pueden hacer el retorno, pero el vehículo, el vehículo blanco, el camioncito, el conductor, quiso hacer virajes a la izquierda y no se percató que venía o que iba también el conductor de la motocicleta y lo ha arremachado, quedó abajo de la cabina del vehículo con la ayuda de las personas de acá, porque hay varios talleres de mecánica, lo lograron sacar, vino los paramédicos de la Cruz Roja y lo han trasladado a un centro asistencial, ya estaba el equipo también de los bomberos para hacer el trabajo que les corresponde, pero gracias a Dios ya habían sacado, habían levantado la cabina del camioncito para recuperar el cuerpo de este hombre y que darle la asistencia para la hospitalaria y lo han trasladado a un centro asistencial, ahí está la motocicleta, ahí está donde están parados en este momento los bomberos, ahí donde fue remachado, ahí donde quedó abajo de la estructura de este camioncito. Otro accidente de tránsito que se da aquí en la capital de la república, salida al norte junto a José Oseguera, Gerson Ávila y Kelvin Carrasco, retorno con ustedes.